Hola que tal, les habla Joel Vargas de FuegosSalsa.com, promisora virtual, con 24 horas de salsa sin anuncios, los 7 días de la semana, no olvides suscribirte a nuestro canal y descargar nuestra aplicación. En esta ocasión, te vengo presentando un formato de vinilo del año 1987, bajo el sello Fania Records, Hector Lavos, álbum Straight Back, nominado a los Grammy Sanado, con la participación de Bobby Allende, Mike Quiñones, Leo Iskamp y Leopoldo Peneda. En los coros, nada más y nada menos que Milton Caldona, Willy Colón, Juto Betacool y Ticho A. Producción general de Willy Colón, tema titulado Loco del Lado A, tema 1. Yo no sé por qué me critican, porque yo soy loco, pues como luego daño a nadie, y seguiré loco. Porque soy así, me llaman loco, nadie sabe mi dolor, es que me conocen poco. Loco, 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 voy por la vida, canto, río y sufro también, soy humano, y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré, y cada día más loco estaré. Música Música Loco, 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 voy por la vida, canto, río y sufro también, soy humano, y todo me pasa, por eso siempre yo loco seré, y cada día más loco estaré. Uno tiene su tumor y yo tengo mis autos Loco, loco, loco soy y cada día es más loco A mí me llaman el loco, 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 loco Loco, loco, loco soy y cada día es más loco Yo quiero mucho a la gente, por ello me mato por poco Loco, loco, loco soy y cada día es más loco Vamos a romper, vamos a romper ese coco Loco, loco, loco soy y cada día es más loco Cada día con mi tumor la gente va a decir que es loco, loco Loco, loco, loco soy y cada día es más loco Sigan durmiendo de cerado que me trajo y me alboroto Loco, 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 loco soy y cada día es más loco Vamos a romper, vamos a romper, allá se parta siempre loco Loco, 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 loco soy y cada día es más loco Cada día es más loco Cada día es más loco Yo corro un carro sin foco Cada día es más loco Tengo un día en el piloto Cada día es más loco Me critican porque me toco Cada día es más loco Cuidado en el barrio su ronco Cada día es más loco Dando mis pasas, le tiro mi loco Cada día es más loco Le paso como al tipo aquel Cada día es más loco Los curas al barrio ahora está el ñonco Cada día es más loco Le llaman loco por todo Cada día es más loco Y él se levanta de Sancocho Cada día es más loco Vamos a romper, vamos a romper, vamos a romper Cada día es más loco Para que miras tú vamos a romper el tonco Cada día es más loco A ver qué cosas te darás Cada día es más loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!